Compañeros en estudio, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos con César López, Secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio, quien nos va a hablar un poco acerca de los detalles de este concierto que se realizará el próximo 22 de diciembre aquí en Barranca Bermeja, el cual contará con bastantes artistas a nivel nacional y a nivel local para el disfrute de la comunidad. Buenas tardes, Secretario. Hablemos un poco acerca de este gran evento. Bueno, barranqueños y barranqueñas, los esperamos este 22 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en la avenida de la calle 52, cerca de Camilo Torres, en el que vamos a tener un evento para compartir en familia con los amigos. Traemos tres artistas nacionales, pero por supuesto vamos a resaltar la cultura barranqueña con los artistas locales. Vamos a disfrutar con todos ustedes de la música local. Tenemos aquí Ara de la Osa, Luis Carrabelo, la gran banda de Barranca Bermeja. Tenemos, entre otros, artistas locales. Por supuesto, a nivel nacional e internacional traemos a Grupo Nietzsche, traemos a Rafa Pérez y a los K. Morales para el disfrute de todos los barranqueños, totalmente gratis. Ojo, y esto es importante porque ya se han generado rumores de que vamos a cobrar. No, para nada. Todo es totalmente gratis. No se dejen convencer. No hay boletería, no hay manillas para que sea un espacio de disfrute de todos los barranqueños. Bueno, en el tema de seguridad, el tema del ingreso a este espacio, ¿cómo se va a realizar? Nosotros a partir de las seis de la tarde vamos a abrir las puertas en la avenida para que las personas puedan ingresar. Recomendaciones, por supuesto, no llevar armas cortopunzantes, no llevar niños, no llevar mascotas. Y por supuesto, disfrutarse del evento, no llevar correas con chapas, porque pues no vamos a permitir el ingreso. Además de todas las normas de seguridad que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que todos los barranqueños estén enterados de este evento. Bueno, y por último, regalen unas recomendaciones a los barranqueños para poder disfrutar de este espacio. Barranqueños y barranqueñas, este 22 de diciembre los esperamos de manera tranquila, con la familia, con los amigos. Vamos a compartir, estamos a puertas de Navidad. No queremos peleas, no queremos problemas ni riñas, sino que al contrario, se gocen este concierto de despedida del centenario que estamos organizando desde la alcaldía distrital para el disfrute de todos los barranqueños. Muchas gracias, secretario, por esta información tan importante. Ya saben, este 22 de diciembre, completamente invitados a la despedida del centenario, que es como se ha denominado este concierto para el disfrute de toda la comunidad. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan en estudio con más información.